Veo que querías mucho a esa mujer, puesto que esperaste el momento indicado para deshacerte de ella, Seshomaru, vaya, pero que atrevido, le voy a lavar la boquita con agua y con jabón, como le hablas así, apártate de aquí, Yaken, mmm, si, que sorpresa, no esperaba que tú también vinieras a buscarme, y dime, es tanto tu interés por mi, oye no seas mentiroso, tú nos metiste en todo esto, por eso te vamos a dar una que, no te metas, Yaken, ah, si, veo que has salido de aquel campo de energía, eso significa que tus fuerzas se han incrementado considerablemente, o me equivoco, ¿quieres comprobarlo? ¿Y todavía se burla? Seshomaru, admito que el filo de tu espada es amenazador, pero veamos si eres capaz de detenerlo agarra ese amo bonito, me lo están rebotando Es inútil, jamás me destruirás Es un estúpido, solo me utilizó para poner a prueba las habilidades de su nuevo cuerpo ¡Seshomaru! Aún sigues con vida, hermano ¿Viste a Naraku? Parece que Naraku se mostraba... más interesado en matar a esa sacerdotisa que a ti ¿El arco de Kikyo? ¡No, Kikyo, Kikyo! ¿Entonces se atrevió a matar? ¡Esto no puede ser! Naraku no es capaz de matarme No mientras mantenga en su interior la esencia y sentimientos de Onigumo ¡Una de sus serpientes! Naraku no se puede doler Naraku no es capaz de matarme Pero el arco no sabe Y tal vez dejé Que murieras en las manos de ese idiota Uy, este veneno es muy penetrante y dudo que esa mujer logre sobrevivir Huele como el drenaje de mi casa ¡Aaah! ¡Amo bonito! ¡Espera, Seshomaru! ¡No aguanto el olor! ¿Por qué no hiciste nada para impedirlo? ¡Kikyo pudo haberse salvado! ¿Acaso no me escuchaste? ¡No puedo vivir! ¡Contéstame, Seshomaru! No me interesa saber qué relación tuviste con esa mujer Pero Naraku fue quien le arrebató la vida Y tú cometiste el grave error Inuyasha de no llegar a tiempo ¿Por qué mejor no persigues a Naraku En lugar de reclamarme? ¡Tanta! Eso percibo tu calor Tu recuerdo persistió Quisiera decirme que te olvidé Pero no me puedo enganar Perdóname ¡Inuyasha! ¡Aaah! ¡Pero si es! ¿Le sucedió algo malo a Kikyo? El objetivo El objetivo de Naraku Era acabar Con la Vida de Kikyo No puede ser Kikyo Murió Murió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!